Chicos, eso fue Ariana Grande, espero no lo hayan disfrutado muchísimo, yo lo disfruté muchísimo y noticias, este es mi último programa, última vez que los voy a estar acompañando, no crean que alguna vez voy a aparecer para molestar al productor que va a verlo, que me las va a pagar a lo largo de este impresionante año que hemos estado aquí en Mayavisión, he sido electrocutado, buleado, no es cierto, he sido mucho cariño aquí la verdad. Pero bueno, este fue el último programa, vamos, supongo que ahí continuará, muy padre, ahí vendrá alguna persona, quién sabe, las vueltas que da la vida, yo lo disfruté mucho, voy a extraer mucho a la gente de aquí, Radimir, pórtate bien para que te dejen salir de excursión, porque no se portan bien, pero bueno, eso ha sido todo, espero lo disfruten. Para la gente que no sabe, pues ya es tu último programa, sí, ahora sí que el invitado, mi invitado eres tú, ah, perdón, me paso a este lado, ahora mi invitado eres tú, porque pues para la gente que no sabe, pues ya fue su último programa el día de hoy. No lo conozco. Mira, él antes era, cuando inició su carrera él era negrito, tuvo una enfermedad que le hizo que se volviera blanco. Este, no es, este, no lo quiero decir, pero me recuerda a Capetacúa. No, no es Capetacúa. Piensa bien, tú piensa bien, imagínate tu pijama. ¿Qué es aquella cosa peluda que sale de tu pijama? Un oso. Esto es lo que no debe de hacer una persona cuando se está maquillando, sacar el celular al momento de que la se va a olvidar. ¡Bravo! 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 ¿A la izquierda? ¡Qué hijo dejo! ¡La churrería! ¡La churrería! ¿Quién juego a basquetbol? ¿Quién juego a basquetbol? Esta es esta parte de la película de miedo cuando el vato entra Y solo sale el camarógrafo Nadie sabe por qué Pero casualmente el camarógrafo sale para que la película sea No me quise subir a los juegos drones No, no puedo más No, no puedo más No, no debe comer los churros Ahora estamos yendo hacia atrás Mira, si algo me enseñó mi mamá es nunca vayas hacia atrás en la vida Siempre hay que ver adelante Siempre hay que Fuerza centrífuga, fuerza centrífuga Oigan, volvieron a acelerar esta cosa ¡Ya apáguenla! ¡Ya apáguenla! ¡C***! ¡Ya no! ¡Ya, coño! ¡Ya, por favor! ¡Ya, déjenme, déjenme de tener esta mierda! ¡Qué difícil se me hace Mantenerme en este viaje Sin saber a dónde voy en realidad Si es de ida o de vuelta Si el furgón es la primera Si volver Yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro Yo no lloro